El Gobierno es conocedor de la grave situación que estamos atravesando, de que realmente no está llegando el dinero y creo que sí, que sí esperemos y así deseamos, cambie procedimientos, mejore procedimientos, amplíe plazos y realmente cambie requisitos, que también es otro de los factores fundamentales para no tener acceso a las medidas.